Hola chicos, soy yo, Minnie Mouse. Alguien muy especial cumpleaños hoy. ¿Quieren saber quién es? Cierren los ojos y abranlos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Laura! ¡Sí! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Laura! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Guau! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga cumpliendo! ¡Que los siga cumpliendo! ¡Hace el año que es mi! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Todo con las palmas! ¡Todo con las palmas! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz.